¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo van? Bienvenidos al canal En este nuevo video les voy a explicar cómo se dice tejido en inglés Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces Así aprendes cómo se dice Bueno, tejido en inglés se dice tissue Vamos a escuchar la palabra Tissue, 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 tissue Bueno amigos, como pudieron escuchar tejido en inglés se dice tissue Y bueno, eso fue todo Espero les haya gustado y servido mucho la información Y nos vemos en el próximo video Chao, chao